Gracias a todos por venir, es un placer. Un martes más, juntos, estudiando Torá. Y hoy, más que nunca, tiene un valor especial, porque vi pera de Haga Shavuot, matando la entrega de la Torá de Kaushu Ar-Hu. Es un momento único, especial, que ya pasaron 3.336 años de su entrega. Y les pido, si quieren ver uno de los videos que mandamos en esta semana, y explicamos por qué es 100% verídico la entrega de la Torá. Pero no voy a entrar en ese detalle. Vamos a entrar, en lo que dice el título, Un hombre, un corazón. Ustedes saben que la primera vez que Dios aparece aquí, en el mundo, delante de Moisés, aparece de una forma atípica. Aparece en la salsa ardiente, y dice la Torá, El fuego no era consumido, no se consumía. Lo que es normal, que si hay un fuego en un vegetal, llega un momento que se consume. Ahí va. La salsa ardiente, y el fuego no se consumía. ¿Qué representa esto? ¿Por qué Dios aparece en una salsa? ¿Y por qué el fuego no se consumía? Dos preguntas que nos tenemos que hacer para entender el mensaje de la Torá de Kaushu Ar-Hu. Con relación al pueblo de Israel. Dicen nuestros sabros, una salsa, porque la salsa, como ustedes la ven en la foto, o si la ven personalmente en el radio, el que el viaje de Raed se ve mucho, es un árbol que tiene brazos, tiene varios brazos, y muchos espinos. ¿Espinos se dicen aquí? ¿Espinas? 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 En la cual, si igual lo tocas, pincha, pero fuerte. Y el fuego, que estaba, digamos, dentro de lo que se llama el consumo de la salsa, y la salsa no se consumía, los brazos representan a que el pueblo de Israel es uno. Podemos estar con diferentes pensamientos, con diferentes ideas, pero el pueblo de Israel es Ejado. Am Israel, Ejado. El pueblo de Israel es uno. Diferentes brazos. Como un ser humano, tiene brazo derecho, tiene brazo izquierdo, pero no quiere decir que no sea uno. Perma derecha, que lo dijeron. Que tienen pinches. Esos pinches representan a cuánto cuesta la unión dentro del pueblo. No es algo fácil. En el pueblo de Israel, la unión es algo difícil, pero somos uno. Basta ver cuando pasan episodios lamentables, cómo es la reacción de cada y Eudí y Eudí. Eso es una demostración, pero incontestable que va a mostrarles uno. Que fallecieron dos chicos en Israel, hubo un episodio, si no seríamos uno, ¿por qué nos nos molesta tanto? Nos sentimos como casi si eran nuestros propios hijos. ¿Por qué? Si no somos uno. Cada vez que escuchamos noticias que no son buenas, nos estremecen hasta lo más profundo de nuestro corazón. Somos uno. Solo que hay espinas. Hay cosas que nos incitan a que no vengamos a estar juntos, que es el azonar, el hablar más uno del otro, el tener un pensamiento a veces arrogante, que también vamos a llegar a ese punto, pero estamos constituidos de una porción. El fuego representa a esto que nosotros vivimos en el exilio ya más de dos mil años, perdón, ya casi dos mil años, pero con el exilio que tuvimos en Israel, en Egipto, son más de dos mil años. Son 210 que pasamos en Egipto, plus, ahora estamos en 19, casi 60, de exilio desde el último Beit HaVindash. Sin embargo, el pueblo Israel sigue. no es un fuego que se consumió, el fuego sigue prendido, y hay más que nunca. El que puede viajar a Israel, puede ver a Israel, a Israel de Callao, el pueblo de Israel está vivo y vigente. Sí, tenemos el problema de las espinas, de lo que se llama la unión. Entonces, tenemos que entender que del primer momento que ayer se aparece a la humanidad, y se le aparece a la humanidad, le dice la solución y el problema. La solución que estemos unidos. El problema es la desunión, pero a Israel siempre va a estar vigente. No va a haber un momento que va a lo alemo a desaparecer. El fuego siempre va a estar prendido en su máxima expresión, independiente de nuestro comportamiento. Entonces, pregunta número uno, yo le pregunto a todos los presentes, ¿qué es lo que más le da Nahat a Dios? Rubén. Muy bien. Contestan, como siempre excelente Rubén, que seamos unidos. Si hay unión, es la mayor expresión de Nahat para Dios. Como la mayor expresión de Nahat para un padre y a sus hijos unidos. No hay una mayor expresión de Nahat. Todo lo que nos educamos, todo lo que nos entregamos, todo lo que estamos siempre, ¿qué esperamos en retorno? Que nuestros hijos se lleven bien, que sean unidos, que estén contentos uno con la alegría del otro, que vayan para adelante. Este es el mayor maja. Sobre eso colocamos todo nuestro esfuerzo. Entonces, ayer no es diferente. Dios no va a ser diferente, no va a decir, ¿sabes qué? Yo doy, 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 doy salud, doy parnasá, para un hacheo, todos los días se renueva la naturaleza. Todos los días, ¿para qué? ¿Para que estén desunidos? No. Si es así, vamos a hablar para la agrada de Pesá. Quiero que me acompañen un poquito, es muy interesante. Hay una parte de la agrada que todos la cantamos. me imagino que es Dayeno. Day, Dayeno, Day, Dayeno. Ponemos así, coloquiales, cantamos, y hablas. ¿Qué dice el Dayeno? Dice varias cosas. Pero en una de las estrofas dice algo que uno se agarra de la cabeza. Dice así, ¿Qué quiere decir? Si nos acercaríamos al monte del Sinaí y Dios no nos hubiese dado la Torá, Dayeno, nos alcanza, ya estaríamos satisfechos. A ver, todo un equipo contrario. Llega al arco, tiene el arco vacío y la tira afuera. ¿Qué vas a decir? Dayeno, cola cabot, dirigió a todo el equipo contrario. Nosotros, eso, lo mata. Una expresión bien argentina. Nosotros nos preparamos, salimos de Egipto, contamos siete semanas, uno, dos, tres, cuatro, cuarenta y nueve días, llegamos ahí a la cúspide y Dios nos aparece. Y decimos que nuestra reacción iba a ser que estamos súper satisfechos. ¿Cómo podemos ser tan hipócritas? ¿Podemos decir algo que no es verdad? Si alguien me pregunta a mí, imaginemos la escena, yo llego a llegar a un lugar, no sabes, espectacular, y te voy a dar todo lo que vos te soñaste y vas a ser el hombre más bendecido de la Tierra. Y dale, dale, me dice cosas y me prepara durante cuarenta y nueve días para llevarme a ese lugar. Y llega durante cuarenta y nueve y me dice, lamentablemente no te puedo ser. Cuando yo era chico me hacían un chiste. No sé si ustedes lo que saben, pollo gato. ¿Conocen un chiste de pollo gato? Bueno, yo era chiquito y tenía una actividad muy divina que siempre me hacía este chiste pollo gato. Que era el chiste que era un gran cantor y que se iba a presentar y que la gente se preparaba y que cuando llegaba el día de la presentación un pollo gato no se va a poder presentar porque está con dolor de garganta. Entonces ahora la presentación va a ser en San José y todo lo mismo. Y volvía el chiste y daba hasta que me llevaba más o menos con 20, 35 minutos teniéndome así ansioso qué pasó con pollo gato cuando se presentó con coloniao. Ese era chiste. Pero que les quiero decir cómo podemos decir algo que no lo sentimos. Y lo que era malo que no lo sentimos. De lo que está en nuestra Torah la llena. Sobre esta pregunta se escribió mucha tinta pero hay una respuesta tan linda y tan verdadera. Nosotros cuando llegamos a Lar Sinai dice el Pazú Y acampó allí Israel en frente del monte. Y dicen nuestros sabios en el tratado del Pesajín ¿Por qué dicen singular y acampó? Tendrían que decir y acamparon. Eran 600.000 personas de 20 a 60 plus los ancianos plus los niños plus las mujeres eran más o menos 3 millones de personas y acampó. ¿Cómo pueden decir ese lenguaje en singular? Tienen que decir y acampar allí Israel en frente al monte. Responden nuestros sabios llegaron a la mayor expresión de unión que hubo en la paz de la tierra. Como un hombre como un corazón el título del chingur de hoy por eso dice y acampó en singular hasta aquí todo bien pero ¿cómo es que llega la maestra? ¿Cómo se puede llegar a ser que como un hombre un corazón? y aquí y aquí viene la respuesta porque siempre tenemos que ser objetivos buscar la solución de las cosas dicen nuestros sabios cuando ellos empezaron a entender que van a recibir la Torah y se empezaron a preparar día a día que en total fueron siete semanas lo que estamos haciendo ahora es el conteo del hombre en la preparación para el recibimiento de la Torah esto pasó al otro día que salieron del Mar Rojo empezaron a contar ¿si? perdón de Mitzray de Egipto empezaron a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en el conteo esos se entendieron cada día a día que si hay unidad de inclinación puede haber recibimiento de la Torah si no hay unidad de inclinación no puede haber recibimiento de la Torah y se comenzaron a preguntar ¿qué es tener inclinación? ¿qué es tener unidad? con la filosofía de lo que uno tiene al lado que es el compañero que es la sociedad si empieza a entender que inclinación de humildad es básica para la vida obvio que va a llegar a la unión pero se necesita de dos en el mismo pensamiento y entonces dicen nuestros sabios que cada uno animaba al otro para que tenga más inclinación y más humildad con relación a su interior se animaban mutuamente al punto tal que cuenta el Talmud que hubo un episodio en ese trayecto hasta llegar al monte de Sinaí en el cual había un Shevet una tribu que necesitaba ayuda para poder tener contención con las personas que estaban dentro de ese Shevet porque ellos alegaban que se iba a perder en Shevet si no tenían esa contención y todos tuvieron ese grado de inclinación de humildad de dar participación en lo que le correspondía para esa tribu todos saludizan o sea que cada vez que nosotros vemos un acto de inclinación en humildad se llama la unión y si no hagamos ahora un examen digamos que en Jairo Salón una persona está necesitada no importa de qué vamos a decir que es una cosa economía para no decir cosas feas y viene un grupito de personas y dice vamos a ayudarlo vamos a estar con él y la gente ve como se suda a las personas y se agrupa más gente y más gente más inclinación más humildad para entender el sufrimiento del otro ¿qué dicen ustedes? ¿eso que trae trae unión o desunión? pero una unión fuerte no es una unión nada más la persona se siente llena por ejemplo aquí en Baruj Hashem entregamos cajas más de 150 domingos y la gente voluntaria y veía que el otro venía y se sentían yo veía pensé que estaban en el gané ¿no Rubén? así tipo en otra atmósfera ¿por qué? esa sensación porque hay inclinación estoy dejando de lado mis cosas y qué hacer ¿no Gastón? y estoy lleno a llevar algo para ayudar a alguien y eso se arma una atmósfera de mucha unión mucha inclinación mucha humildad mucha humildad eso es lo que nosotros alejamos en la noche de Pesad Irukerabandifnear Sinai ¿vale la pena ya acercarnos a la Sinai con esa característica de inclinación de humildad de unión como un hombre como un corazón si Dios no nos hubiese dado la Torah eso valía la pena porque esa sensación es una sensación wow no es una sensación de más o menos es una sensación de vivir en plenitud dice nuestro Salve algo muy hermoso cuando yo me fijo en mí me siento un vacío cuando yo me fijo en el otro me siento lleno lo que parecería para una cosa que no no tiene lógica entendamos de nuevo si yo por ejemplo quiero comprarme una casa un coche siento vacío si en el momento uno puede tener alegría casa nueva coche nueva que te dura ¿sabes cuánto? tres, cuatro meses después chau pero cuando yo lo hago por otro tengo una sensación de plenitud incomparable ¿por qué eso? eso es porque estoy haciendo unión estoy haciendo la voluntad de Hashem estoy uniendo partes pero es una salsa hay muchas espinas fíjense uno es capaz de hacer favores con personas que no conoce y con las más cercanas no cuando hay lo más cercano se la esposa su hijo su padre es capaz de agarrar plata poner para sacar cuánto quiere tanto y cuando vuelve a decir pero tu hermano la está pasando bien no, es porque es un bobo es un burro no sabe trabajar ¿cómo? no se debe hacer así al revés primero hay que empezar con el hermano de sangre que obvio que es más que el hermano distante digamos porque somos todos uno pero el hermano de sangre es como tu brazo es como tu propio guf como tu propia piel como tu propio tu propio físico ahí es cuando viene el test ahí viene el nisaio en la prueba si pasaste esa prueba no hay espinas está liso ahí seguís y seguís y seguís ese es el mensaje mayor que tenemos que llevar que tenemos que entrar digamos así en la festividad de Shaul porque entendamos si nosotros dijimos eso es porque es tan fuerte la unión que sin unión obvio que no hay Torah ¿de qué le sirve a mí cumplir Torah si yo sé que Dios está de mal conmigo porque no estoy unido con mi parcero con mi compañero con mis hijos con mis padres con mis hermanos de nada sirve si a Shem lo único que le da Najat es la unión y ustedes dicen no Rab está exagerando un poco le voy a decir que no estoy exagerando en nada y yo traigo pruebas pruebas incontestables vamos a una historia que dice el Nabi había un Nabi había un rey que era idólatra pero no solamente que era idólatra él hacía idolatría y hacía que todo el pueblo de Israel sea idólatra que se llama Joté Humajatí peca y hace pecar que sobre él dice el tratado de Sanedrín estas son las personas que no tienen participación en el mundo venidero uno de ellos era Yeroban Ben-Nabat Yeroban bienvenido buenas noches Yeroban era un rey idólatra hola y hacía también que hagan idolatría todo el pueblo de Israel o sea que no hacía idolatría lo miraban raro hay que ponerse en esa época en esa era el rey idólatra y todos los israelí idólatras sin embargo el Nabi nos cuenta que cuando salían a la guerra para guerrear para defenderse no moría uno de ellos de Yeroban o sea de Israel no moría uno pero como eran idólatras yo creo que la mayor expresión de una persona que va contra Dios es decir es idólatra no es una mayor expresión o sea es lo máximo y no moría nadie y sin embargo con el rey David cuando él se ve la guerra sí moría gente y pregunto a Tarno ¿cómo puede ser el rey David? uff había una teoría impresionante el tratado de la Job cuenta al comienzo que el rey David dormía media hora por día solo media hora después se levantaba a la mitad de la noche para estudiar Torah estudiaba Torah estaba inmenso en el estudio de la Torah hasta el amanecer y era el rey imaginemos lo que estaba debajo de él si el rey puede dormir puede estar tranquilo y mismo así estudiaba Torah tan profundo obvio que todo Israel lo invitaba al rey sin embargo salían a la guerra y moría gente ¿cómo puede ser? y el Talmud responde en la época de Jerobaham había unión había unión no hay manera de que Dios pueda entrar y hacer daño entendamos lo que dice el Talmud cabiajón estamos condicionando a Dios en el momento en el momento que hay unión independientemente de nuestros actos de nuestra manera de comportarnos con él si hay unión es tan fuerte es tan fuerte que no puede entrar nadie que me haga daño ni en la parte material ni en la parte espiritual o sea que la unión no es un detalle es todo el Talmud dice pero acá abajo no moría ninguno de ellos Dios no podía entrar vemos que la expresión de lo que dice que como un hombre un corazón es algo lo máximo que puede llegar un ser humano en esta tierra otra prueba más de la fuerza que tiene cuando hay unión hace poco tiempo atrás estudiábamos Perashat de Fukotay en la cual ahí dice la Perashat si cinco de ustedes van a estar unidos cinco de nosotros unidos podemos perseguir a cien enemigos si cien de nosotros están unidos podemos perseguir a diez mil enemigos pregunta Talmud de nuevo está mal el cálculo el que sabe matemática si cinco pueden seguir a cien pueden perseguir a cien y ganan pues cien pueden ganar a cuantos a dos mil muy bien ¿quién dijo? muy bien cinco a cien cien a dos mil ¿cómo es que cien a diez mil? responde Talmud cuando hay unión uno más uno es mil no es dos es exponencial la unión es básica si nosotros tenemos que luchar para tener una buena vida pongamos el Daria en esto en la unión cuando no hay unión no hay bendición a veces se refleja en la economía a veces se refleja en la salud a veces se refleja no solamente en la economía en la salud sino que pierde todo el tiempo pensando carpomientos es un más falso pensamiento que tiene razón porque tiene razón porque le dijo algo que no se debe porque tengo razón y cuando vas a tener tiempo para pensar sobre la vida la vida se va la vida pasajera no vamos a vivir aquí cinco mil años como pensás vamos a vivir un tiempo muy corto y es peor que perder la economía y perder la salud pierde la vida entonces si hay algo que tenemos que colocar atención antes de Shabbat es a la unión miren los mensajes de la Torah ya son claros siempre habla sobre unión fijémonos Shavuot que yishehad dole lejata como un hombre con un solo corazón con el signo de la Torah después de Shavuot viene el tiempo de las tres semanas ¿por qué se destruyó el de Itamitash? ¿quién sabe? muy bien Odel de la Twitter ¿qué es Odel de la Twitter? No unión ¿sí? ¿cómo se debe reconstruir el de Itamitash? unión que es amor gratuito terminamos empezamos el un Rosh Hashanah ¿cuál es el mensaje? únanse pídanse de Jot vengan el Cristo temprano unidos Rosh Hashanah pongan una mesa toda la familia unidos todo el tiempo de esa resumen Yom Kippur lo mismo unidos ayunen hagan las cosas unidos en familia si nosotros sacamos la unión y empezamos como dijimos anteriormente por la unión familiar sacamos todo no es que sacaste algo sacaste todo seguimos terminó Kippur ¿qué viene? Hanukkah ¿qué es Hanukkah? encender la Hanukkah ¿cómo? la familia Nerubetot y Yubetot o sea el hombre con su familia de la Hanukkah terminaste Hanukkah ¿qué viene después? Purim ¿qué es Purim? lo mismo todos unidos festejando alegrandose que Dios nos salvó de una que será muy mala que quería ser el Hamán termina Purim ¿qué viene? Pesach ¿qué es Pesach? ¿cuál es el mensaje de Pesach? ¿qué viene ustedes? unida nosotros decimos este es el pan del pobre que comió nuestro padre y ahora somos libres y estamos todos reunidos aquí en la mesa conmemorando Pesach siempre es el mismo mensaje ¿por qué? porque es lo principal para el seguimiento saludable del pueblo de Israel saludable o sea que cuando no hay unión puede haber seguimiento pero no es saludable porque eso repercute en los hijos en los nietos y lo hablen al final termina diseminando una familia que podría ser hermosa divina y por un poco de ego ¿por qué es eso? la desunión es ego son espinas como la salsa diente que tenía espinas que la espina no deja que el brazo se desuna el brazo está como dije la salsa es un paro tiene varios brazos pero todos con espinas nuestra labor es esas espinas limarlas y que podamos estar unidos bien esa es nuestra labor aquí en este mundo estar unidos bien con nuestras imperfecciones con nuestros errores con nuestra manera de pensar diferente con nuestro ser diferente pero acertando uniendo partes es algo que también lo tenemos como base no solamente para la familia sino también algo muy importante que se llama y esto quiero que me acompañe un poco quiero escucharlos a ustedes que se llama educación con relación a la sociedad ¿qué está pasando en la Argentina? ¿cuál es el problema de Argentina? ¿es económico? ¿qué dicen ustedes? ¿es económico? social totalmente social se habla mucho de la grieta 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 miren yo tengo amigos muchos amigos en el exterior ellos me dicen si vos me das para elegir un lugar donde viví ellos me dicen a mí elegimos Argentina obvio obvio ¿qué dijo obvio? porque a ver acá vení tranquilo muy bien con plata sobrera muy bien ¿qué más? yo también digo es un cómodo pero principalmente la gente del exterior se estremece con que se juntan bueno nosotros no nos damos cuenta pero vivimos aquí como aquí como este Shihui nos juntamos salimos vamos a la casa de uno en un country hacemos un asado todo esto en el mundo se perdió la amistad que hay acá es muy fuerte una vez invitamos a que una charla a un economista de nombre de la yo del men aquí en Mayen se llama Bernstein Bernstein conoce él tiene una charla aquí él vivía en New York y dice dijo lo mismo yo vivo en New York tengo todo pero extraño mis amigos esos amigos que uno sabe que uno puede conversar que uno puede todo esto es muy puro pero nos falta la unión el poder aceptar al otro que es diferente nos falta mucho y eso es lo que nos hace que tengamos todos estos problemas que son tan graves que créanme no hay solución si no hay unión que alguien se lo diga aquí a los políticos que están de cabecera queriendo entrar en la paz por más que vos me trae la fórmula para que todo desgratación se encamine con unión muchos dicen hay algunos que tienen fórmulas que son verdaderamente buenas pero no lo van a dejar ¿no dicen así? ¿qué dicen si no lo van a dejar? cada uno está mirando su bolsillo cada uno está mirando entonces para contrarrestar esto porque hay que traer soluciones a mí me gusta críticas para contrarrestar esto empecemos nosotros nosotros somos el fan de la humanidad todos nos ven a nosotros si los libidines están unidos de verdad aceptando cada uno que el otro es diferente pero igual es hermano mío es parte de mí somos un pueblo solo como dije anteriormente uno puede escuchar una noticia de adelante de otro de unir que ni lo conoce ni sabe quién es y se estremece esa es la mayor prueba que somos uno no se falta más prueba que esa desde ese momento que entendamos nosotros el mensaje eso se va a expandir de una forma exponencial para todo el país créanme esa es la solución por eso que este shiur es como un hombre un solo brazo esa es la mentalidad que tenemos que salir de aquí la salsa ardiente si es un árbol en el cual tiene varios brazos y los brazos tienen muchas espinas nuestra labor es limar esas espinas y tratar de estar unidos de una forma en la cual no puede entrar nada que nos venga a damnificar este es el sentido de la vida no solamente con relación a la familia sino con relación a la sociedad para terminar les quiero contar un más que pasó conmigo en Brasil ustedes saben yo viví en Brasil 23 años así que no tengo como no contarles un episodio que pasó conmigo que no fue en Brasil en mi mayor parte de vida digamos desde los 21 años hasta los 43 casi estuve en Brasil así que es algo que lo llevo con muchas experiencias muchas experiencias de vida también trabajando para públicos y para tzibu una familia Baruch Hashem muy poderosa entró un conflicto entre hermanos bueno yo era muy joven muy joven en la época y la verdad que me faltaba autoestima porque cuando uno es joven a veces piensa que por su joventud no puede opinar a veces hay otros que tienen más el autoestima más chutzpah pero uno normal joven y me involucraron en el tema me dijeron rabino ya me llamaban de rabino 23 años imagínense ustedes tienen que entrar en el tema estamos hablando de una familia arco y millonaria mucho dinero dos hermanos que no se hablaban si yo le digo el motivo por el cual no se hablaban ustedes van a decir ah no puede ser el motivo era porque uno quería comprar un departamento para vivir y la cuñada se anticipó y compró ella el departamento y se lo sacó de junta al hermano ¿entiendes? este era el motivo por el cual no se hablaban no se miraban pelea pero a morir por un departamento y porque automáticamente se había reducido muchas cosas más porque uno va colocándole fuego leña al fuego y empiezan a decir cosas que ya se empieza a calviar la situación se empiezan a inventar cosas bueno yo cuando me llegué a eso a mí enseguida me aconsejé con mi mujer mi mujer mi mujer era muy inteligente muy pie sobre la tierra y me dijo mirá me dice me dieron esto ¿qué hago? ¿me meto? ¿no me meto? si a Dios te lo mandó es porque es para vos bueno pero ¿cómo sigo? que le hablo que digo son gente poderosa tengo miedo de que salen como ridículo vos escuchalos no abran la boca escúchalos anda que cada uno tenga su monólogo ¿terminaron de hablar? ok lo voy a pensar voy a ver una respuesta pero me dice pero y aquí viene la parte más linda cuando ellos digan su monólogo se dice en el su versión vos haces caras cuando veas que te dicen cosas que son directamente disparate así cuando te dicen cosas que son digamos cosas absurdas así es una de las caritas que hoy tenemos en los emojis pero era presencial tenía que hacer ok fui al lugar si la amaló teguí imagínense vieron cuando se sientan dos políticos debo ver ahora un montón de eso ¿no? ahora estamos en la época los debates pero que se quieren matar se quieren comer uno al otro esa fue mi sensación a dos voces tengo por un lado alguien que está y por otro yo tengo que descomprimir tengo que descomprimir entonces apenas llegó me presento como el argentino ustedes saben que a nosotros nos quieren un montón en todo el mundo decir que sos argentino y te dicen por favor entre entonces digo bueno soy argentino no sé hablar bien portugués les pido perdón y ahí se rieron estuvieron bueno descomprimieron un poquito y la que arrancó fue la mujer que compró el departamento o sea estaba por un lado marido y mujer por el otro lado marido y mujer la que compró el departamento arranca a hablar muy seria un poquito de tono de voz elevado a lo que yo hago me duele el oído tipo sin hablar porque me dijo entonces esta persona esta mujer entendió el mensaje bajo la voz ya no va a ser porque tenía bajo la voz desde el siguiente punto entonces lo que iba a llegar como que se lo olvidó como que entonces empezó a decir que bueno ella fue primero y que estaba en primer lugar y que ella tuvo la idea y que no sabía que ellos estaban antes algo que cuando ella dice eso la esposa del otro en un momento dice y si supieras no lo hubieses comprado y ahí viene mi emoji tipo a ver que vas a decir entonces ella dice no si supiera no entonces yo hago otro emoji o sea como diciéndole lo hizo porque no sabía si supiera no lo hubiese hecho salta la otra no te creo bueno miro para el cielo como diciendo bueno si no hay confianza no se puede seguir hablando salta el marido de la esposa que dice no te creo dice no vamos a entrar en pelea si ella está diciendo que es lo que hice comprado no es lo que hice comprado le doy la mano a la saco al cuerpo todo sin hablar le doy la mano a la saco al cuerpo y dicen como que visitándolo de que vamos a hacer las pasas no vamos a buscar la manera de como esto sigue se las hago muy cortas saliendo abrazándose llorándose todo porque porque uno quiere buscar la solución y limar las espinas mientras uno no pone cara a cara a la gente o no acepta lo que está diciendo el otro es imposible haberle la ruta imposible siempre va a haber de confianza y siempre va a haber pongamos las cosas cara a cara seamos como se dice hombres tengamos sombrillas y somos mujeres que tengamos digan ustedes pero cada uno en su lugar tiene que hacer su parte para que las cosas se solucionen no es el pesadón que estemos con las espinas y que nos queme el fuego porque lo que sigue es el fuego y el fuego no se consume no quiere decir de una forma macro no se consume pero micro wow se consume eso es lo que tenemos que tener simplemente y con esa mentalidad vamos a entrar a la show world con mucha bendición la unión trae bendición económica salud y no solamente eso la sociedad va a ser diferente y vamos a tener una calidad de vida mejor muchas gracias aplausos 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 aplausos